¿Qué ocurrió con Cornelius después del final de César? La historia de Cornelius es una que muchos esperábamos ver en la nueva película del universo del planeta de los simios. Él es el heredero al trono de la tribu de César y a quien se le encomendó continuar con el legado de su padre. ¿Pero qué ocurrió con Cornelius? ¿Cuál es la historia que nos está contando? ¿Qué pensarías si te dijera que existen pistas de que ocurrió una guerra civil entre los mismos simios y que veremos el resultado de la misma en la próxima película? ¿Será que Cornelius fue un fracaso como líder y provocó una guerra civil entre ellos? ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. A diferencia de la mayoría de los simios en su tribu, Cornelius no nació en cautiverio. Él es el hijo menor de César, nacido después de que los simios escaparon. Cornelius representa la tercera generación de simios evolucionados, gracias a una droga experimental, lo que significa que fue inteligente desde su nacimiento. Como heredero al trono de César, se esperaba mucho de su personaje. Pero cuando se estrenó el tráiler del Reino del Planeta de los Simios, se nos explicó que esta película ocurrirá muchas generaciones en el futuro y que la historia de Cornelius no sería contada. Esto decepcionó a muchos fanáticos que esperaban saber qué ocurrió con los simios después de la muerte de César. Sin embargo, el tráiler de la próxima película pudo habernos dejado pistas sobre lo que ocurrió con Cornelius y su tribu. Para comprender qué ocurrió, debemos comenzar por el principio. Los simios habían establecido una comunidad en los bosques de Muir, alejados de los humanos. Su nacimiento fue complicado y marcó un momento significativo para su familia, especialmente para César, quien buscaba proteger su comunidad de simios y fomentar la paz con los humanos. Desde pequeño, Cornelius mostró una gran curiosidad y un vínculo estrecho con su familia. La vida de Cornelius estuvo marcada por conflictos violentos entre los simios y los humanos. En su juventud presenció la creciente hostilidad y la lucha por la supervivencia. La tensión escaló cuando un grupo de humanos entró en el territorio de los simios, lo que llevó a confrontaciones y eventualmente a la guerra. Durante este tiempo, Cornelius perdió a su hermano Blue Eyes y a su madre Cornelia, eventos que dejaron una profunda huella en él y en su padre. También esta fue la razón por la cual se convirtió en el único heredero al trono de la tribu. Cornelius desarrolló una relación muy cercana con su padre, César, quien era su modelo a seguir y su protector. A través de César, aprendió sobre liderazgo, compasión y la complejidad de las interacciones entre simios y humanos. La influencia de César fue crucial en la formación del carácter y las creencias de Cornelius, quien entendió que los humanos no eran enemigos de los simios. Durante la guerra con el grupo humano, conocido como Alfa Omega, Cornelius vivió momentos de intensa angustia. Vio a su padre liderar la resistencia de los simios y enfrentar esta batalla. La guerra culminó con la captura de los simios por parte del coronel, un líder militar humano, y su eventual victoria y escape. Tras la muerte de César, Cornelius se encontró en una posición única para continuar el legado de su padre. Siendo uno de los simios más jóvenes y evolucionados, su futuro estaba abierto a numerosas posibilidades. Se esperaba que podría asumir un papel de liderazgo dentro de la comunidad de los simios, guiándolos hacia un futuro de coexistencia pacífica con los humanos o preparándose para más conflictos. De la mano de Maurice, continuarían el legado de César y comenzarían a crear una sociedad justa para los simios y los humanos. Sin embargo, la historia del reino del planeta de los simios nos cuenta que quizás algo negativo ocurrió. Tal vez hubo una guerra civil entre los propios simios. La historia de esta película ocurre 300 años después de la muerte de César, y el problema principal en la historia es que existen dos tribus con filosofías totalmente distintas. La tribu de Noah es una tribu que ayuda a los humanos y que se mantiene alejada de las ciudades abandonadas, una tribu que podría ser parte de los descendientes de la tribu original de César. Pero existe otra tribu mucho más grande y poderosa, la tribu de Proximus César, una que está enfocada en adquirir tecnología y que desprecia y caza a los humanos. La idea de que existan múltiples tribus con distintas filosofías apunta a que ocurrió algo durante esos 300 años, que creó esta división entre los simios. Generalmente, estas divisiones ocurren por falta de recursos. Los simios comienzan a explotar otros lugares en busca de recursos y crean sus propias tribus, pero también ocurre cuando hay un conflicto interno en las manadas. En 300 años han pasado más de 10 generaciones de primates. Es posible que por esta razón existan distintas opiniones sobre los humanos y la filosofía de César. Sin embargo, el hecho de que Proximus César desee buscar tecnología humana y desprecie tanto a los humanos, siendo valores tan lejanos de lo que César pensaba, nos lleva a creer que ocurrió una guerra civil dentro de la tribu original y quizás Cornelius fue el responsable. Tuvo que haber ocurrido un nuevo conflicto, donde los simios se dividieron entre los que apoyan a los humanos y los que desean conquistar todo el planeta y destruir a los humanos. Esto me lleva a la teoría de que ocurrió una guerra civil entre los simios por culpa de los humanos y que Cornelius pudo haber perdido la vida. Hasta el momento, todas las conexiones que hemos visto con la trilogía original apuntan a César. Es posible que Cornelius ni siquiera forme parte de su historia o sea recordado como alguien que causó un gran conflicto. Lo que pudo ocurrir es que Cornelius y Maurice deseaban la paz con los humanos, pero algunos primates pensaban que los humanos eran inferiores y un peligro para la tribu. Si la división de las tribus comenzó con esta guerra civil entre las propias tribus de simios, esto explicaría ese cambio radical en la filosofía. En películas pasadas, hemos visto a los humanos enfrentando a los simios, o simios intentando sobrevivir, pero en el reino del planeta de los simios, veremos la batalla entre dos bandos de simios, y creo que esta no es la primera vez que ocurre. Lo interesante de todo esto, es que la guerra entre tribus de simios, es algo que ocurre en nuestra vida real, y suelen originarse también por escasez de recursos, o por problemas dentro de las propias tribus. Los primates como gorilas, chimpancés y orangutanes, también van a la guerra como los humanos, y era un elemento que aún no se había tocado en las películas. Lo triste de todo esto, es que al final, los simios terminaron convirtiéndose en lo más que odiaban de los humanos. Ahora tenemos simios como Proximus César, que intenta adquirir tecnología para dominar el planeta por la fuerza, y maltratan a los humanos de la misma forma que los humanos los maltrataban a ellos. Al final, la especie de los simios resultó igual que la humana, heredando no solo la inteligencia, sino también sus deseos más oscuros. Y pronto veremos el nacimiento de la propia religión de los simios, para controlarlos y evitar que regresen a las zonas prohibidas. El camino de los simios, quizás está destinado a repetir los mismos errores de la humanidad. Pero cuéntame lo que piensas de todo eso. ¿Crees que ocurrió una guerra civil entre las tribus con Cornelius, y por eso existen múltiples tribus con filosofías distintas? ¿O crees que ocurrió otra cosa con su personaje? Y para más vídeos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.